Hace ya un par de años, a través de la revista TV Notas, se dijo que el popular conductor del programa Ventaneando, Daniel Bisoño, tenía un novio llamado Jesús Castillo. Daniel Bisoño, mejor conocido como El Muñe, tiene 48 años de edad, mientras que este supuesto novio apenas tiene 26. Recientemente, distintos medios de comunicación lograron captarlos, muy enamorados, en público. A pesar de que anteriormente no se mostraban así, según la revista TV Notas, en su más reciente edición, un amigo muy cercano a la pareja, les informó que Daniel Bisoño ya le pidió matrimonio. A Jesús, ellos están sumamente felices y preparando su boda por el civil. Esta persona comentó que Daniel Bisoño está más que contento, según las fuentes compartidas en diferentes medios de comunicación. Jesús ya convive con la familia del conductor, incluso se dice que su compañero de programa, el famosísimo Pedrito Sola, apoya mucho a la pareja y se lleva muy bien con ellos. Pedrito Sola también le estaría compartiendo parte de su experiencia a su compañero, reconociéndose con sus preferencias, buscando evitar principalmente pensar en lo que los demás piensan al respecto. Sin embargo, a pesar de que esta pareja se vería muy contenta, muchas personas afirman que Jesús solamente quiere con Daniel para sacarle dinero, algo que no le paran de escribir al muñe a través de redes sociales. Hasta este momento no hay planes oficiales de boda, pero ahora, tras un año de su divorcio, Daniel Bisoño estaría más que contento con Jesús Castillo. Según se mencionó en la revista TV Notas, Daniel Bisoño tenía planeado entregarle el anillo de compromiso a Jesús en pleno 14 de febrero. Sin embargo, como encargó la joya a una muy famosa y excéntrica joyería, el anillo no pudo llegar a tiempo, así que Daniel se lo entregó unos días después del conocido Día de San Valentín. A través de la revista TV Notas, esta fuente cercana dijo lo siguiente. Daniel está muy feliz al lado de Jesús, pese a que a inicio nadie apostaba por su relación, ellos ya cumplieron dos años de noviazgo y ahí van paso a paso. Nos han dicho que quieren una boda en la playa, rodeados de toda la gente que los quiere. Ellos incluso están pensando en adoptar un niño para poder formar su propia familia. Esta persona también agregó que ya hace algunos meses Daniel Bisoño y Jesús Castillo unieron sus vidas mediante un ritual en Chiapas. Ahora sí, como dicen por ahí, ellos se casarían también por la ley para formalizar un poco más su relación. Lo cierto es que la revista TV Notas mencionó que ese ritual que realizaron en Chiapas únicamente fue de forma simbólica. Sobre esto, la fuente cercana mencionó. Su relación es muy bonita. En agosto del año pasado se casaron de manera simbólica en Chiapas, en un ritual que no quisieron compartir ni con sus amigos más cercanos. Solo nos contaron que estaban muy felices por dar ese paso. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.